Vamos muchachos, vamos Están lentos hoy Muchachos Miren esto Miren muchachos Así se hace ¿Y a ti no te enseñaron a respetar a una mujer? ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué me pegas? ¿Y tú por qué me pegas primero? Es que eso es lo que tú buscas, vistiéndote así Yo puedo vestirme como a mí me dé mi gana Porque es mi cuerpo Yo hago con él lo que yo quiera Ella no sabe con quién se está metiendo Tú sí no sabes con quién le estás perdiendo Tú eres loca, eh Ya mismo vas a ver Tú no sabes con quién se met... ¿Qué hace eso? Muchachos, ¿y este? ¿Quién eres tú, estúpido? ¿Quién es este estúpido, Nerf? Muchachos, vete de aquí Eso es lo que tú te mereces Ya vieron muchachos ¡Bien patrón! Eso es lo que se merece ¡Bien! ¿Y por qué usted hace eso? Mira, no te metas con eso Suéltame Mira Eso es lo que te mereces ¡No! No tienes por qué meterte ¡Suéltame! Eso es lo que se merece No puede meterse conmigo ¡Estúpido! ¿Vieron muchachos? Bien Así es que se hace Así es que se hace Eso es lo que tú te mereces No piensas hablar, Nerf Estúpido No te piensas defender Tienes que saber con quién te metes ¡Que lo deje tranquilo! ¡Defiéndete! ¡Es un cobarde! ¡Cobarde! ¿Qué usted hace eso? ¿Sabes por qué lo hago? Porque ella viste así Me motivó Y la toqué A ti te importa eso No tienes que meterte Es más Sí Me voy a defender Muchachos, ¿escucharon? Se va a defender él ¡Buuu! A ver, dime ¿Qué pensabas? ¿Agredirla? No sabes que eso es prohibido Ponerle la mano a una chica Tan hermosa No sabes que puede ser detenido Pelea, 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 pelea ¿Tú no entiendes eso? Lo que pasa es que tú no sabes Con quién te metes A mí me respetan Esta es mi zona Y tú no puedes venir a pendiente conmigo Pero por eso Tú no puedes hacerle eso a esa chica ¿Qué no entiendes? Que me golpeó Pero por qué tú Intentaste ponerle eso en la mano Eso no se hace Te voy a enseñar ¡Buuu! 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 Tú que sabes tanto de leyes Quédate con tu leyes ¡Estúpido! Y lárganse los dos de aquí ¡Váyanse! ¡Digamos chico! Muchachos ¡Vámonos a correr! ¡Idiotas! Mira, se te quedó un cuaderno Gracias Y también vine a pedirte disculpas por lo anterior Porque yo sé que te pasó por defenderme Descuida Lo que pasa es que Yo no puedo ver ese tipo de abuso Y menos con una chica como tú, tan hermosa ¡Ay, qué linda! Muchísimas gracias ¿Y cómo te llamas? Anthony ¿Y tú? Daniela Un placer ¿Y qué estudias? Estoy estudiando derechos Eso es muy importante Sí Permítame limpiarte Oh, no, no, descuida No, mira, sí, tiene un poquito de agua por acá Gracias Ahora sí Oye, tú ¿Por qué te detienes? ¿Qué dices? La verdad que tú eres un mono para nada Mira a los muchachos como van corriendo Y ya tú estás cansado con tres vueltas ¿Sabes qué, Roelio? Ya estoy cansado de tu abuso ¿Qué dijiste? Que estoy cansado de tu abuso Ya no soporto más ver cómo humilla a la persona Ya estoy cansado de ser un seguidor tuyo Serio Sabes muy bien que si te sales del grupo Vas a sufrir No importa Ya no vas a tener los privilegios que tienes de estar a mi lado Y de estar con los muchachos Vas a sufrir, te lo estoy diciendo Si te vas de nuestro lado Me estás amenazando ¿Y tú? ¿Me vas a traicionar? Es que estoy cansado de tu abuso A los primeros no era así Ahora te cree el dueño de todo Te cree ser más macho Tú no eres así, Roelio Yo solo trato de que ustedes sean fuertes Pero tienen que respetarme Porque esta es mi zona ¿Lo entiendes? Ser fuerte No es maltratar a una persona Eso no te hace ¡Estás loco, eh! Te largas y aquí vete ¿Sabes qué? Ya no vuelvo más a nuestro grupo Ya no aguanto más una humillación tuya Aquellos p***os que sigan detrás de ti ¡Estúpido, lárgate! Es un libro muy bueno este Sí, es mi favorito Ya, ya, por favor No queremos más problemas, por favor Tranquilo Yo no vengo a buscar problemas Son un truco del señor, ¿verdad? No, no, no Del que me estaba molestando No, en serio No quiero problemas Entonces, ¿por qué usted viene? Yo vengo a ayudarlo Pero, ¿y con qué? Yo estoy cansado también Del abuso que comete Rogelio Y yo vengo a ser parte de ustedes Para que le busquemos una solución a esto Ya estoy cansado de que Todas las personas que vienen a este parque No puedan disfrutarlo Porque él se cree el dueño de todo Y yo sé que Ustedes me ayudarían, ¿verdad? Claro que sí Porque ese señor no puede ser así Porque no todo el mundo Le aguantaría algo así a él Él se cree el dueño Él lo pusieron encargado de esto Hace como un año Y se ha reído más macho Pero yo sé lo que haremos Yo conozco a alguien Que lo va a detener Así que Vamos conmigo, por favor Sí, claro No puedo más Qué cansado 76 Dale 77 78 79 80 Sigue 21 A eso que te merece Estás muy flojo ¿No ves, Francisco? Ya estás muy flojo Mira Mira ¿Dónde viene este estúpido? Estás muy flojo Qué vergüenza me das A ver qué tú dirás Para ti Y eso Te tengo una propuesta Te crees el más guapo Vamos a ver si es verdad ¿Ves aquella chica que está allá? Te reto a que le dé un beso Si eres tan guapo como dice Espérate Tú vienes a mi territorio A retarme ¿Sí? ¿No se da cuenta? Mira Y eso Aquí está Mi teléfono Mi dinero Mi reloj A cambio de tu trono Si la besas Es que yo sé Eso es lo que tú quieres Desde siempre has querido eso Quitarme mi trono Pero nadie me lo quita Ni Dios me lo quite este trono El más guapo Veo que tiene miedo Apuesta Si eres mejor Como dice No tengo miedo Pero ¿Sabes qué? Se va O sea Usted nunca ha pedido una Se va a usted Todo tu dinero Y tu teléfono Y tu reloj Serán míos Si pierdes ¿Y si tú pierdes qué? Te quedas con mi trono Con lo que siempre has querido Que ni Dios Me lo va a quitar Y ya lo verás Esa chica Yo la voy a besar ¿Sabes qué? Si yo gano el trono Al contrario de ti Todos estarán orgullosos Conmigo Porque yo sí cuidaré De tu espalda Lo vas a cuidar Pero ninguno será fuerte Porque eres un debilucho ¿Acaso Te metiste en la cabeza Que ser fuerte O humillar a la persona? Ya verás Yo sí te enseñaré Lo que es el fuerte Si eres tan fuerte Como dices Vamos Que espera Ahí voy Verán Como su jefe Pierde esta fuerza ¿Pero por qué un beso Si ya él le dio una nalgada? Tú sabes que él siempre lo logra Una nalgada Lo hace cualquiera Vamos a ver Si él tiene tanto poder Si le da el beso Yo sé que ella No le dará ese beso Bueno Oye tú Quiero que me des un beso ¿Me vas a venir a molestar otra vez? ¿No te bastó con el show de ahorita Para venirme a molestar? Ya te dije Quiero que me des un beso Y punto Hice unas apuestas Y quiero ganarlas No puedo perder Porque si pierdo Pierdo lo más importante para mí Tú y tus apuestas A mí no me interesan Déjame tranquila Es que no te he dado cuenta Que a mí no se me puede decir que no ¿Y si yo te digo que no qué? Este es mi lugar Este es mi puesto Todo Mi trono Tú no me puedes decir que no Y te estoy pidiendo que me beses Y yo te estoy diciendo que no Bésame Que no Bésame Que no te voy a besar Te dije que me beses Que no Bésame Que no Miren Miren lo que acabo de decir Miren Bésame Esto se va a acabar Tranquilo Ya 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 Está bien Te lo voy a dar Te lo voy a dar Es que yo sé que tú quieres dármelo Porque así son las mujeres como tú ¿Ah sí? ¿Como yo? Sí Mira tu espalda Estúpida ¡Llamaste a la policía! Señor Usted queda detenido Por acoso Y abuso contra la mujer Dios Guarda el silencio Yo no puedo creer lo que ustedes me están haciendo Es que ya estamos cansados de ti De tu abuso con nosotros Nos abusas demasiado Me traicionaste No Dios mío Ahora sí que estará en el lugar que te merece Estábamos todos altos De que abusaras Sin control Sin piedad Todos los días Ahora estará en el lugar que te merece Eso es lo que te merece Por abusador Y tú no piensas hacer nada Ismael Claro que lo voy a hacer Mira Esta Tu apuesta ¿Qué? Todo se lo merece él Porque él es una persona educada Lo que tú no eres Abusador Mira como maltrataba A todos nosotros ¿Eh? Nosotros estamos cansados Ya en el barrio Nadie te quiere Que decepción de ti Ismael De decepción Vas a ser un debilucho Igual que este Educado Educado lo que vamos a hacer Educado Yo si cuidaré de este parque Y le daré la educación A ellos que se merecen Ustedes son unos debiluchos Vámonos muchachos Todos se la van a pagar Hacen buena Ya lo verán Que bueno que se la van a pagar Gracias hermano ¿Ves? Esto es para que recapacites Y aprendas A valorar a la mujer Y no maltratarla Ahora estará Donde hace mucho tiempo Viviste de tal Y el beso Que tu me pediste Mira quien se lo voy a dar Porque el Si es un caballero Eres una estúpida No se como tu me haces esto Lléveselo Acompáñenme de la cama Y si así es Vamos a entender que La ropa que usa una mujer No es lo que define El respeto Que ella merece Vamos a cuidarla Y respetarla Así que No olvides compartir este video Darle me gusta Y que Dios les bendiga Y que Dios les bendiga Dije Oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.